Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de Liberalismo, el nuevo libro de Juan Ramón Rayo que hoy presentamos y que hoy también publicamos. Hoy ha sido el día en que ha llegado a las librerías. Yo quisiera empezar a dar las gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy aquí. Dar las gracias también a la Fundación Rafael del Pino por habernos invitado a celebrar aquí este acto y dar las gracias, como no, al autor, a Juan Ramón Rayo, a quien a buen seguro todos ustedes conocen, pero me van a permitir que le haga una breve introducción y un breve resumen de su bibliografía, porque aunque seguramente a todos ustedes, como decía, le conocen bien, quizá hay algún detalle que, por lo que fuere, desconocieran. Juan Ramón Rayo es doctor en Ciencias Económicas, es licenciado en Derecho y profesor en la Universidad Francisco Marroquín, en el Centro de Estudios OMA y en la IEU University. Ejerce también como columnista en el Confidencial y en la Razón, así como de comentarista económico en el Radio, en Espejo Público, Al Rojo Vivo y La Sexta Noche. Acumula en su haber doce libros publicados, diez de ellos escritos en solitario y más de treinta mil ejemplares vendidos. En su primer libro, Una crisis y cinco errores, publicado ahora hace diez años, el lead editorial desmontaba, junto a Carlos Rodríguez Brown, cinco supuestas causas y falsas soluciones para superar la crisis económica. En 2011, ella, en Deusto, publicó El liberalismo no es pecado, escrito junto a Carlos Rodríguez Brown. Era un compendio de cinco lecciones de economía que refutan los tópicos del pensamiento único, constituyen un manual para no iniciados en la materia y, a la vez, una invitación a reflexionar sobre las críticas al capitalismo y al mercado libre. Un poco después, en 2012, coordinó Un modelo realmente liberal, un libro en el que se proponen treinta y tres reformas liberales para lograr una España más libre y más próspera. En ese mismo año, cuando llega su primer libro, Una alternativa liberal para salir de la crisis, donde nos demuestra que fueron los gobiernos y los bancos centrales quienes inflaron las tres burbujas, la financiera, la inmobiliaria y la estatal, que terminaron asolando la economía española y, sobre todo, que el pinchazo y la superación de estas tres burbujas solo se lograría con un notable retraimiento del Estado que permita ampliar en paralelo las esferas de libertad de familias y empresas. Un año más tarde, en abril de 2013, publica Crónicas de la gran recesión, una recopilación de 90 artículos publicados entre 2007 y 2008, en los que desminuza y critica la gestación y los primeros destrozos de la crisis. En este mismo año, publica la segunda parte, Crónicas de la gran recesión 2, que es el testimonio de una etapa esencial de la crisis española, la etapa de la desconfianza y del desencanto, de la desconfianza hacia la ascendente decadencia del zapaterismo y del desencanto con el decadente ascenso del rajoyismo. En marzo de 2014 llega una revolución liberal para España, una rigurosa y documentada explicación de por qué el bienestar de todos los ciudadanos mejoraría muy notablemente con menos impuestos, menos gasto público y menos regulaciones. Poco después, escribió La Renta Básica, un ensayo en el que no solo se encuentra la crítica más completa y sistemática a la redistribución coactiva de la renta por parte del Estado, sino también todo un tratado de filosofía política dirigida a reivindicar y defender el liberalismo como una realista, utopía integral e integradora frente a sus principales alternativas ideológicas. Con la pizarra de Juan Ramón Rayo, en 2016, ahí desmonta con datos, gráficos y sólidos argumentos 40 mitos muy extendidos sobre la economía española, agrupados en cinco grandes bloques temáticos. La crisis económica, los impuestos, el estado del bienestar, el desempleo y la desigualdad. En 2017 llega Contra la teoría monetaria moderna, un libro en el que se propone demostrar que esta teoría tan de moda entre algunos sectores de la izquierda en el periodo deflacionista que hoy vivimos resulta totalmente errónea y que sus propuestas constituyen una auténtica amenaza para nuestra prosperidad. Comentaba alguien ayer en Twitter que la TMM tiene nombre de droga alucinógena, porque en efecto es una droga alucinógena. Y ya por último publica hoy Liberalismo, un libro que se nos expone cuáles son los 10 principios nucleares del liberalismo para así clarificar su significado actual y para ayudarnos a entender la aplicación de los principios liberales a temas de actualidad tales como el aborto, la gestación subrogada, el matrimonio homosexual, la eutanasia, la prostitución, la desigualdad, los impuestos, la autodeterminación, la inmigración o la protección del medioambiente, entre otros temas. Un libro que tanto liberales como antiliberales deberían leer para entender qué es y qué defiende el liberalismo. A menudo hay quien se pregunta si Juan Ramón Rayo es más liberal que economista o más economista que liberal. Yo me limitaría a afirmar que Juan Ramón Rayo es un excelente economista, sin duda uno de los mejores que tenemos en nuestro país, y al tiempo un excelente filósofo liberal, recto, riguroso y orgulloso de serlo. Demos por favor la bienvenida a Juan Ramón Rayo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias Rouget, no solo por la presentación, sino también, claro, por publicar el libro. Y muchas gracias a todos vosotros por acompañarme en este parto, ¿no? Porque efectivamente hoy se publica el libro, hoy sale a la venta, y hoy también se viste de gala para exponer cuáles son sus ideas principales. Y desde luego, pues de la misma manera que supongo que a unos padres les emociona que les acompañen en el nacimiento de su hijo, a un autor le emociona que le acompañen en el nacimiento de un libro al que ha dedicado bastantes meses o incluso más de un año. Este libro se empieza a escribir antes de que Trump ganara las elecciones. Justamente para clarificar en este momento de cierta confusión terminológica donde todo el mundo, desde Rejón a Trump, son liberales, ¿qué es el liberalismo? Entonces, ¿qué es el liberalismo? A mí hay una definición del filósofo Scott Alexander que es muy sencilla y que me gusta mucho. Y es, el liberalismo es un mecanismo institucional para evitar el conflicto civil o para evitar la guerra civil, para evitar el enfrentamiento entre las personas. ¿Y por qué las personas se pueden enfrentar entre sí? Pues básicamente porque tenemos concepciones de lo que es o debe ser la sociedad que son distintas y en muchos casos son antagónicas, son incompatibles. De tal manera que si prevalece la mía, la tuya desaparece. Y si prevalece la tuya, la mía desaparece. Pensad por un momento si es posible o en qué tipo de sociedad es posible que coexistamos, pues no sé, Alberto Garzón, Santiago Abascal, Juan Pablo II, Ratzinger, o bueno, el Papa Francisco, pues supongo que con Alberto Garzón estaría bastante a gusto, y un servidor. Es decir, ¿qué tipo de sociedad es aquella en la que es posible que todas estas personas coexistan sin matarse entre sí, sin enfrentarse entre sí, sin querer que una prevalezca sobre la otra? Y la respuesta es la sociedad liberal. No hay ninguna otra sociedad. En cualquier otra sociedad, uno se impone sobre los otros. En una sociedad comunista, es la persona comunista la que impone a terceros sus ideas. Una persona no puede crear una empresa capitalista en una sociedad comunista. Está perseguido, está prohibido, si lo intenta. En una sociedad teocrática, pues evidentemente, un ateo no puede existir, o no puede vivir conforme a las reglas morales que considera que son correctas. Solo puede subsistir atendiendo o respetando las reglas morales que se le imponen desde una determinada religión. En cambio, en una sociedad liberal, una persona creyente puede vivir con las reglas morales que considera pertinentes, puede organizar su vida, y puede tratar de hacer proselitismo para que otros organizen su vida, de la manera, de la forma en la que esa persona considera adecuada. Y una persona comunista puede crear una comuna, socializar voluntariamente, obvio, los medios de producción, y vivir de manera comunal. Los kibbutz israelíes son básicamente eso. Y tienen perfecto derecho dentro de una sociedad liberal a subsistir, y a, si son tan eficientes, si son tan convenientes, prosperar frente a otras formas de organización social. Con lo cual, la sociedad liberal es no un tipo específico de sociedad completa en el que se determinen todos los valores por los que tiene que organizar su vida una persona. La sociedad liberal es más bien el marco para que o las personas puedan perseguir sus proyectos vitales y sociales respetando los proyectos vitales y sociales de otras personas. Es una especie de metamarco en el que los demás pueden intentar introducir sus marcos ideológicos, sus marcos sociales, sus marcos religiosos, respetando, insisto, los marcos similares de otras personas. De ahí que sea el instrumento institucional para garantizar la coexistencia pacífica entre las personas. Aunque tú y yo seamos incompatibles, podemos coexistir aquí dentro. ¿Y cómo o sobre qué se organiza la sociedad liberal? Pues de esto va este libro. De cuáles son los principios esenciales que caracterizan al liberalismo, como filosofía política, no como modelo económico. La economía es parte de la sociedad y, por tanto, también la economía tiene unos principios filosóficos, morales, pero el debate es más amplio. ¿Cuáles son los principios que estructuran el conjunto de la sociedad? Y son 10. Algunos me han preguntado si 10 es un número que está forzado para que encaje comercialmente o no. Hombre, obviamente, cuando uno tiene en la cabeza escribir un libro, siempre intenta orientar justamente la estructura del libro en la medida en que sea comercial. ¿Se podría haber añadido algún principio más? Tal vez. Pero creo que los 10 son indispensables para entender qué es el liberalismo y, si prescindimos de alguno de ellos, el liberalismo nos queda cojo. ¿Cuál es el primer principio? El individualismo político. ¿Qué significa individualismo político? En esencia, que las personas son los sujetos de derecho. El sujeto de derecho en la sociedad liberal es el individuo, es la persona. No es ni el colectivo, ni la deidad, ni la clase social quien tiene derecho. Y alrededor del cual estructuramos la sociedad es el individuo, es la persona. Esto no significa que el liberalismo sea antisocial. Esto no significa que el liberalismo niegue la existencia de grupos, de asociaciones, incluso de estructuras sociales. Todo eso es muy necesario de analizar a través de otras disciplinas, como puedan ser la sociología o incluso la economía o el derecho. Pero, ¿cuál es el núcleo central de las estructuras jurídicas en el liberalismo? El individuo. Y, por tanto, es el individuo quien tiene derechos. No es el colectivo representado en algún individuo el que tiene derecho a decidir cómo organizar las cosas. Es cada persona quien tiene derecho a determinar cómo vive su vida. Segundo principio, igualdad jurídica. ¿Qué significa la igualdad jurídica? Bien, las personas somos sujetos de derecho. Pero no sólo somos sujetos de derecho. Somos sujetos de igual derecho. Es decir, todas las personas son soberanas sobre sí mismas y son igual de soberanas sobre sí mismas que el resto. Los derechos son iguales y universales. Y, por tanto, una persona no puede arrogarse derechos básicos que le niegue a otra persona. Son simétricos. Y, por tanto, cualquier individuo, sea cual sea su sexo, su raza, su cultura, su orientación sexual, cualquier individuo tiene exactamente los mismos derechos que cualquier otro individuo. Muchas veces se critica al liberalismo por ser una ideología anti-igualitarista. Y, bueno, en cierto sentido, quizá lo sea. Pero, desde luego, al nivel más estructural, al nivel más básico, el liberalismo es una filosofía profundamente igualitarista. Porque lo que reivindica es que todas las personas merecen la misma consideración jurídica. Todas las personas merecen tener los mismos derechos. Y esto es algo que hoy puede parecernos muy obvio, muy evidente, muy incuestionado, pero que no lo ha sido a lo largo de la historia y, en gran medida, conforme avancemos, veremos que ni siquiera hoy está plenamente aceptado. Por tanto, reivindicar la igualdad jurídica de todo el género humano, individualmente considerado, es, desde luego, una de las banderas morales del liberalismo. Por tanto, las dos bases metodológicas, si lo queréis del liberalismo, es individualismo político, los individuos son los sujetos de derecho, e igualdad jurídica. Todos los individuos tienen los mismos derechos. Pero, ¿qué derechos tienen? Bueno, el primero y fundamental, la libertad personal. ¿Qué es la libertad personal? Cualquier persona, cualquier individuo, tiene derecho a perseguir su propio proyecto de vida sin que otras personas le impongan el suyo. Por tanto, iniciativa a actuar. Libertad de acción. Libertad de acción, evidentemente, restringida a respetar la libertad de acción de otras personas. Porque si otras personas también tienen libertad de acción y tienen tu misma libertad de acción, tú no puedes imponerles tu proyecto de vida, al igual que ellas no pueden imponerte el tuyo. Por tanto, la libertad, en última instancia, es el reconocimiento de una esfera de autonomía dentro de la cual podemos hacer lo que nos dé la gana siempre y cuando no estemos pisoteando la libertad de los demás. En esto sí es rigurosamente cierto lo que se suele decir de que mi libertad termina donde empieza la de los demás. Pero es que la de los demás también termina donde empieza la mía. Y por tanto, yo, dentro de mi reino, dentro de mi libertad, puedo hacer lo que me plazca sin que tú me impongas tu propia visión de vida. Por muy equivocado que pueda crear que tú estás, por muy inconveniente que crea que puede ser tu modo de vida, yo lo respeto porque tú respetas el mío. Y tú también puedes juzgar que mi modo de vida es totalmente equivocado y, por tanto, también puede requerir un ejercicio de constricción, de autocontrol muy fuerte por tu parte. Muchas veces tendemos a pensar que la libertad personal es algo poco exigente. Bueno, total, simplemente significa que tú no te metas en la vida de otros. Pues eso es algo que se logra pasivamente. No hace falta que hagamos ningún esfuerzo activo para conseguirlo. Si meramente me abstengo de meter las narices donde no me llaman, ya estoy cumpliendo con este requisito. Pero a la hora de la verdad, es tremendamente complicado evitar meter las narices donde nadie nos llama. Evitar meternos en la vida de los demás, sobre todo cuando los demás están haciendo cosas que a nosotros nos molestan muy profundamente, es algo que desde luego no hemos conseguido. Y hoy podemos pensar que respetamos absolutamente que los demás vivan su vida, pero hay un montón de ámbitos donde es obvio que nos entrometemos porque creemos que tenemos que entrometernos y si nos dijeran que evitemos hacerlo, sufriríamos mucho por restringirnos a la hora de no poder entrometernos en la vida de los demás. O sea, pensad a alguien que sea un militante luchador contra las drogas. Decir que tiene que respetar que otra gente se pueda drogar es algo que le va a carcomer. O pensad a una persona con una determinada visión religiosa del mundo que le digan que tiene que aceptar que dos personas del mismo sexo tengan relaciones afectivas. Pues también le puede carcomer por dentro no restringir ese tipo de actitudes. O que, por llevarlo al ámbito económico, para que también tenga algo de economía a la charla, que una empresa pueda negociar libremente con un trabajador las condiciones contractuales. ¿Cómo vamos a tolerar eso? Tenemos que meternos en esas relaciones contractuales. Por tanto, no entrometernos en lo que hacen los demás es algo muy, muy, muy exigente que, desde luego, no cumplimos en la mayoría de las ocasiones. Y el liberalismo insta a que respetemos lo que hacen los demás aunque no nos guste. Cuarto principio. Bueno, las personas no actúan en el vacío. Las personas actuamos en un entorno material. Perseguimos nuestro proyecto vital en un entorno material. Es decir, las acciones que tomamos quizá podamos evitar que afecten a otros. Si yo me voy a una isla desierta, pues, evidentemente, actuaré sin que tenga ningún tipo de repercusión sobre terceras personas que no están en la isla desierta. Pero lo que no podemos conseguir, salvo por pensamiento, es que mis acciones no tengan una repercusión sobre el entorno. Porque actuamos en el entorno material. Con lo cual, simplemente reivindicar la libertad de acción, la libertad de iniciativa de acción de una persona, tú haz lo que quieras, mientras respetes que otro haga lo que quiera, no es suficiente. Porque van a surgir conflictos sobre qué hago yo sobre el entorno, qué haces tú sobre el entorno. ¿Cómo resuelve el liberalismo esos conflictos? A través del derecho de propiedad privada. ¿Qué es el derecho de propiedad privada? El control más absoluto, que se le puede reconocer a una persona, sobre determinadas porciones del entorno material. El entorno material son las herramientas, los medios que necesitamos para satisfacer nuestros proyectos vitales. Si a mí me dicen, yo respeto absolutamente tus proyectos vitales, ahora me voy a entrometer totalmente en los medios que utilizas para perseguirlos. Obviamente no estás respetando la libertad personal de esa persona. Usted es libre de profesar la religión que considero oportuna. Ahora, todas las Biblias o todos los textos religiosos que usted edite y que usted reparta, se los voy a confiscar y se los voy a quemar. ¿Cómo estamos respetando ahí la libertad religiosa? No lo estamos haciendo. Porque parte de la libertad religiosa también es poder manifestar en público esas ideas, poder hacer proselitismo de ellas, poder registrarlas en un libro, poder recitar ese libro en un oficio público, y en la medida en que eso no se respete... Yo respeto tu libertad religiosa, ahora voy a quemar tu iglesia. Porque no, es un medio material, es irrelevante la propiedad privada. La libertad personal se canaliza, se materializa en interacción con el entorno. Y por tanto, para poder respetar la libertad personal, hay que respetar también el entorno en el que se ejecutan esas acciones. ¿Cómo se determina el derecho de propiedad privada? Podría haber muchas fórmulas, pero la natural, en el sentido de la que estamos programados a respetar, que incluso los niños pequeños la respetan, e incluso los animales, y también la que tiene más sentido es si yo ocupo parte del entorno material que no estaba siendo utilizado por nadie, yo estoy integrando parte de ese entorno material en mi proyecto de vida sin que lo esté sustrayendo del proyecto de vida de nadie porque nadie lo estaba utilizando. Como mucho, podemos pensar que estaré sustrayendo expectativas futuras de quizá integrar ese entorno material en el proyecto de vida ajeno. Pero lo cierto es que nadie lo estaba utilizando y por tanto, si lo utilizo yo, forma parte de mi plan y no deja de formar parte del plan de nadie. Por tanto, aquellas personas que hayan ocupado pacíficamente la propiedad privada o que hayan transmitido voluntariamente la propiedad privada que previamente han ocupado pacíficamente, tienen un derecho absoluto sobre ese entorno material dentro del cual pueden desplegar plenamente sus planes de acción. Entonces, bueno, con libertad personal y con propiedad privada, en cierto modo, ya tenemos las reglas para que las personas puedan coexistir sin agredirse, pero también sin interrelacionarse. Vale, cada uno por su lado, no nos encontramos nunca, yo no piso tu propiedad, tú no pisas mi propiedad, y cada uno por su lado. Pero, evidentemente, las personas interactúan o tienen ciertas expectativas a interactuar. ¿Cómo se regulan las interacciones entre las personas? Y este es el quinto principio del liberalismo. A través de acuerdos, a través de contratos voluntarios, la autonomía contractual. Dos personas pueden, en el uso de su libertad personal, suscribir los contratos que consideren oportunos. ¿Qué es un contrato? Bueno, en general, un contrato es un intercambio de derechos y obligaciones. Pueden ser contratos unilaterales, pero en general son contratos bilaterales. Es decir, yo hago algo por ti a cambio de que tú hagas algo por mí. Y especificamos exactamente qué tiene que hacer cada uno por el otro. Y lo que especificamos se convierte en una ley privada para las partes. Quedamos obligados personalmente a respetar lo que hemos firmado en el contrato. Entonces, fijaos que, mientras que la libertad personal es más bien un derecho negativo, abstente de meter tus narices en mi vida a cambio de que yo me abstenga de meter mis narices en tu vida, a través de los contratos podemos crear derechos positivos entre las partes. ¿Tú quieres que yo haga esto? Es decir, ¿tú quieres que yo me obligue, que yo esté obligado a hacer esto en tu favor? ¿Vale? ¿A qué te obligas tú a hacer algo en mi favor? O a no hacer. O a darme. Porque no todos los contratos son obligación de hacer por obligación de hacer. Puede ser obligación de hacer a cambio de obligación de no hacer. Por ejemplo, si una persona es un militante, por rescatar el ejemplo anterior, un militante opositor y combatiente contra las drogas, bueno, podría decirle a una persona oye, yo hago esto en tu favor, por ejemplo, te doy una terapia, te doy unos recursos, a cambio de que dejes de consumir drogas. Obligación positiva a cambio de obligación de no hacer. Y todo eso se regula o se puede regular a través de los contratos. Por tanto, no hace falta para poder influir en la vida de los demás, no hace falta utilizar la violencia e imponerles nuestra visión del mundo a los demás. Se puede negociar con los demás, se puede llegar a acuerdos con los demás. Evidentemente, si yo tengo la fuerza para imponerte lo que yo quiero, me resulta mucho más fácil imponerte lo que yo quiero a cambio de nada, sin ningún tipo de contrapartida. Nadie dijo que vivir en sociedad y tratar de promover nuestros fines en sociedad sea sencillo. Pero, la libertad y la propiedad que posees restringe o debería restringir que yo pueda imponerte lo que deseo sin ningún tipo de negociación y, por tanto, de acuerdo voluntario entre las partes. Bien, pero ahora imaginad que estamos en un mundo donde se respeta la libertad personal o se dice que se respeta la libertad personal, donde se dice que se respeta la propiedad privada, donde se dice que se respetan los contratos, pero a la hora de la verdad yo te robo y no pasa nada. O yo incumplo el contrato y no pasa nada. O yo te doy un puñetazo y no pasa nada. Bueno, sí, podrían, los derechos en este caso serían declaraciones de buenas intenciones. Tú puedes hacer lo que quieras en el uso de tu libertad de acción sobre tu propiedad, podemos firmar contratos, pero luego en la práctica estaríamos diciendo que eso no tiene ningún contenido real. Legalizar el robo es lo mismo que ilegalizar la propiedad privada. Con lo cual, ¿cuál es el sexto principio del liberalismo? La reparación del daño causado o, si lo queréis, la responsabilidad. Si tú conculcas los derechos de terceros, no sólo tienes que dejar de conculcarlos, sino que además has de reparar el daño que les hayas causado a la hora de conculcarlos. Y este derecho es muy importante y tendemos a olvidarlo a veces los liberales en el sentido de hay situaciones actuales que son el resultado de conculcaciones de derechos pasados y en la medida en que se pueda identificar al culpable y a la víctima, hay que reparar ese daño causado. No cabe decir no, bueno, pues yo te he robado pero ahora hacemos tabla rasa, nos olvidamos de todo y lo que te he robado es mío, ¿no? Si tú lo has robado se lo tienes que devolver porque quizás esa persona está en una situación de desprotección o de desigualdad, si lo queréis, porque tú la has atracado y ahora reivindicas unos fuertes derechos de propiedad cuando tú antes no has respetado su propiedad. Por tanto, la reparación del daño causado es fundamental en una sociedad liberal y de hecho sin este principio los otros no tienen sentido. Sin este principio los otros quedan totalmente aguados y se convierten en simplemente excusas intelectuales para defender el statu quo injusto al que hemos llegado. Bien, de nuevo, con estas dos bases metodológicas individualismo político e igualdad jurídica y con estos cuatro principios operativos libertad personal, propiedad privada, autonomía contractual y reparación del daño, ya podemos llegar a una sociedad donde la gente coexista pacíficamente, yo no te agredo, tú no me agredes, y también a una sociedad donde, en cierto modo, hay algún tipo de cooperación. A través de los contratos, pues negociamos y llegamos al acuerdo que queramos llegar recíprocamente. pero las personas no solo quieren vivir o convivir, coexistir, o no solo quieren cooperar puntualmente, también aspiran a entrelazar sus destinos, a convivir, si lo queréis, ¿no? Y para entrelazar sus destinos, ¿qué hace falta? Es decir, las personas pueden compartir fines, pueden tener fines compartidos y pueden querer promoverlos como un grupo porque la unión a la hora de buscar fines compartidos hace la fuerza o maximiza la capacidad para perseguir esos fines compartidos. Vuelvo al ejemplo de la religión porque las religiones son grupos donde más o menos todo el mundo piensa igual y donde el individuo se sumerge voluntariamente en una colectividad y eso es perfectamente liberal. Como es liberal, evidentemente, no meterte ahí. Entonces, en una religión ¿tendría sentido que una persona profesara una fe él solo por su cuenta o la profesara junto con otros pero nunca cooperaran a la hora de promover la fe que ellos comparten? No tendría mucho sentido. Una familia. ¿Tiene sentido que describamos una familia como no un hombre y una mujer o un hombre y un hombre y una mujer y una mujer que a veces se encuentran circunstancialmente y que dicen que conviven pero que no tienen ningún tipo de convivencia permanente ni ningún tipo de hacienda conjunta ni ningún tipo de obligaciones permanentes recíprocas? Pues no, no tendría sentido explicar así una familia. Entonces, hay determinados tipos de agrupaciones de sociedades que los individuos desean integrar para realizar sus propios proyectos vitales y que a las que es importante reconocer relevancia jurídica para que las personas justamente puedan alcanzar sus fines vitales. Entonces, los principios anteriores nos llevan a reconocer la libertad de asociación de las personas. Cualquier individuo puede integrar cualquier asociación que evidentemente el resto de miembros acepten que integre. Cualquier individuo tiene libertad para no integrar asociaciones que no quiere integrar. Es decir, no solo libertad de asociación sino también de desasociación o de no asociación. y también los individuos que forman parte de una asociación tienen el derecho a pactar los estatutos, las normas de convivencia que consideren oportunas para que conjuntamente puedan perseguir el fin que comparten. Por tanto, la libertad de asociación de la que emanan la libertad religiosa, la libertad de empresa, la libertad incluso de comunicación porque normalmente los grupos de comunicación son grupos, la libertad de asociación es la base de la sociedad civil liberal. Las otras libertades en cierto modo nos abocaban a una sociedad o si solo tuviéramos las otras libertades sería una sociedad de átomos que a veces pueden interactuar pero estarían separados los unos de los otros. Aquí lo que tenemos es ya una confluencia estructural o permanente de destinos de voluntades pero de tipo voluntario. Las asociaciones los grupos no se forman coercitivamente bueno, se pueden formar pero no deben formarse coercitivamente. El hecho de que yo sea un hombre o de que otro sea una mujer no los incluye dentro de un mismo colectivo que tenga derecho a regir sus vidas. Esas son características circunstanciales que pueden llevarles o pueden motivarles a lo mejor a integrar determinados grupos pero no son súbditos de ese grupo superior precisamente por el individualismo político que está en la base de todo. Por tanto, como individuos podemos asociarnos libremente pero no formamos parte de colectivos preestablecidos que tengan soberanía sobre nosotros. El liberalismo es individualista en el sentido jurídico pero es individualista en el sentido jurídico para perseguir la libre asociación de individuos. Liberalismo no es anti-asociación anti-sociedad anti-grupos es asociación voluntaria grupos voluntarios permanencia voluntaria en los grupos libertad para elegir qué grupos integramos y qué grupos no integramos no podemos integrarlos todos y hay grupos que son además incompatibles entre sí si yo quiero por ejemplo que un equipo de fútbol gane la liga no tendría mucho sentido que estuviese transfiriendo recursos al equipo de fútbol que gane en la liga y también a los equipos rivales contra los que va a competir hay grupos que son incompatibles si yo profeso una determinada religión lo que no tiene mucho sentido es que profese otras que niegan a la anterior por tanto para respetar la libertad religiosa también hay que respetar la libertad de no meterme en las religiones en las que yo no creo o de no meterme en ninguna religión porque mi visión del mundo puede ser que todas las religiones son engañosas si trasladamos la libertad de asociación al ámbito productivo o económico porque una de las facetas claras por las cuales la gente quiere cooperar estructuralmente es por razones productivas por razones económicas a lo que llegamos es al libre mercado ¿qué es el libre mercado? simplemente es la aplicación de los principios anteriores al ámbito económico libertad personal en el ámbito económico libertad para elegir profesión yo puedo dedicarme a lo que quiera pensaréis bueno esto es muy obvio no no es obvio podéis ser conductores de uber en libertad hoy en día pues evidentemente no hay un gremio que os oprime que restringe vuestra libertad de elección de oficio y estos gremios no son exclusivos de ahora ya estaban en el pasado de hecho eh Turgot un grandioso economista fue ministro de economía de Luis XVI duró muy pocos meses como durará cualquier liberal auténtico en el gobierno y el primer decreto que firmó Turgot fue un decreto contra los gremios y a favor de la libertad de elección de oficio o sea cualquier persona de Francia o de fuera de Francia puede dedicarse a lo que quiera bueno esto hoy sería revolucionario pues imaginad antes de la revolución francesa por tanto libertad de elección de oficio como manifestación de la libertad personal propiedad privada sobre los medios de producción como manifestación de la propiedad privada los socialistas muchas veces algunos los describen como enemigos de la propiedad privada esto no es exacto los socialistas si reconocen la propiedad privada sobre los bienes personales no son tan cafres como para decir tu cepillo de dientes también es mío al menos respetan que tú tengas tu cepillo de dientes y que otros no puedan utilizar tu cepillo de dientes pero si se oponen radicalmente a la propiedad privada sobre los medios de producción usted no puede tener absolutamente nada que sirva para producir lo que sirva para producir bienes o servicios ha de ser propiedad de todos luego esto evidentemente entra en ciertas contradicciones internas quien tiene un ordenador por ejemplo un ordenador es un bien de uso personal o es un bien de uso profesional una guitarra es un bien de uso personal o es un bien de uso profesional pues claro si soy un guitarrista muy famoso me puedo forrar utilizando un bien que supuestamente es de uso personal pero bueno lo que quiero decir es el liberalismo no solo reivindica la propiedad privada sobre algunos bienes sino sobre todos también sobre los que sirven para producir por tanto propiedad privada sobre los medios de producción autonomía contractual pues evidentemente podemos suscribir cualquier contrato de contenido económico que queramos esto al final en que se traduce libertad de comercio libertad para comerciar libertad para firmar contratos para transferir propiedades para prestar servicios con otras personas en los términos en los que yo quiera reparación del daño evidentemente es la responsabilidad corporativa que debe existir si una empresa genera daño sobre terceros tiene que reparar el daño causado si una persona genera daños económicos sobre terceros tiene que reparar ese daño y por último la libertad de asociación simplemente es la libertad de empresa que no es solo libertad de empresa capitalista si lo queréis una comuna también entra dentro de esta libertad de autoorganización económica si yo quiero crear una comuna autosuficiente y otros se quieren asociar conmigo pues tenemos debemos tener plena libertad para hacerlo aunque no aunque luego nos queramos convertir en una comuna autárquica yo lo produzco todo internamente y lo consumo todo internamente y no me relaciono con otros perfecto es su decisión no tenemos por qué impedírselo cuestión distinta claro porque al final el movimiento socialista ha tenido momentos en la historia en la que ha sido un movimiento socialista voluntarista vamos a crear comunas voluntarias y a ver quienes se quieren sumar y luego ha tenido otros ya de raíz más marxista que han sido profundamente violentos bueno es que como no os queréis asociar os vamos a forzar a asociaros vais a tener que ceder toda vuestra propiedad y toda vuestra libertad para nacionalizar o socializar o mancomunar los medios de producción y eso es obviamente lo que traspasa la libertad individual y que no tendría encaje en el libre mercado pero las comunas voluntarias tienen pleno encaje y si alguien considera que las comunas voluntarias son el camino y los socialistas primitivos a los que más llamaba socialistas utópicos porque obviamente eran voluntaristas y claro es utópico que algo que no funciona funciona en la práctica pero bueno los socialistas utópicos decían no no es que esto funciona de maravilla todo el mundo se querrá sumar aquí bueno pues que se sumen voluntariamente las cooperativas funcionan mejor que las empresas capitalistas bien pues cree usted cooperativas y compita a la hora de producir bienes y servicios con empresas que son capaces de atraer capital a gran escala y que por tanto pueden incorporar el ahorro de otras personas sin que esas personas tengan por qué estar trabajando físicamente en las empresas compita veamos si es así o no es así probablemente no sea así pero a lo mejor en determinados contextos o para determinados bienes puede ser así pues adelante maravilloso esto es el libre mercado noveno principio bueno toda esta infraestructura jurídica si lo queréis se quedaría en nada si no hubiese detrás algún tipo de institución que se encargue de velar por el respeto escrupuloso de esos principios cuál es la institución que se encarga de velar por el respeto de esos principios llamémosle comunidad política comunidad política como aquel conjunto de instituciones sociales jurídicas que tienen como misión por un lado especificar exactamente o descender esos principios generales a la realidad concreta vale sí propiedad privada pero propiedad privada ¿qué es exactamente? por ejemplo ¿cómo se adquiere exactamente la propiedad privada? hemos dicho por ocupación original o pacífica vale pero ¿qué entendemos por ocupación pacífica o original? que yo llegue a un terreno que no es de nadie y diga ¿todo esto es mío? ¿eso sirve para decir que ha ocupado pacíficamente todo esto? bueno pues este tipo de detalles es los que hay que especificar legislativamente no de un modo que vacíe en el principio no de un modo que contraríe en el principio pero sí de un modo en que lo vuelvan operativo y aplicable incluso puede haber determinados determinadas zonas grises de las que a lo mejor luego hablamos en el turno de preguntas por ejemplo propiedad intelectual ¿la propiedad intelectual es propiedad o es un ataque a la propiedad? bueno según como lo entendamos se articulan un determinado tipo de normas u otros y el liberalismo puede ser compatible con ambos sistemas siempre y cuando ese sistema se articule para respetar la idea de propiedad privada y eso es una misión que tiene la comunidad política especificar para un conjunto de ciudadanos concretos cómo se aplican esos principios generales y luego evidentemente usar legítimamente la fuerza cuando esos principios o esos derechos especificados son conculcados ¿cuál es el problema de las comunidades políticas? que precisamente porque tienen poder para imponer el derecho se vuelven fácilmente tiranizables es decir fácilmente pueden querer extralimitarse a la hora de desarrollar sus funciones incluso se las puede en cierto modo idolatrar y considerar que son el origen del derecho y que por tanto están legitimadas a especificar los derechos individuales tal como quieran de ahí que el principio liberal sea el gobierno limitado el gobierno salvo que expresamente se pacte lo contrario entre todas las personas afectadas en cuyo caso entraríamos dentro del principio de libertad de asociación el gobierno debe estar absolutamente restringido a la protección de los derechos individuales a nada más todo lo que exceda ese mínimo imprescindible ya supone una conculcación de los derechos individuales de algunas personas insisto que luego las personas se pueden asociar y decir no queremos un órgano de gobierno que haga más que este mínimo vale perfecto pero lo que no se puede hacer es usted no quiere que haga más que ese mínimo yo sí pues yo se lo impongo y por supuesto y también en este principio de hecho es el capítulo más largo del libro hay que analizar qué tipo de configuración institucional es la que permite que el gobierno o que permite al menos maximizar la probabilidad de que el gobierno se mantenga limitado porque simplemente decir que el gobierno ha de limitarse cuando le estamos dando todo el poder al gobierno pues no parece que vaya a ser lo más lo más probable por tanto cómo configuramos las instituciones de gobernanza para que el gobierno se limite e históricamente el liberalismo ha dado bastantes respuestas división de poderes democracia representativa constituciones contra poderes externos al estado y bueno en el libro los discuto y veo que ninguno de ellos es especialmente efectivo y que pueden ser en muchos casos peligrosos pero que todos ellos si tienen algo de razón detrás a la hora de querer limitar el poder político y ya por último y este es el principio que en cierto modo creo que donde vamos a ver que muchos de los principios anteriores que tomamos como dados y como evidentes no siempre lo respetamos en todos los casos globalización que entiendo por globalización no una globalización de tipo económico que también porque al final la economía es parte de la sociedad pero cuando hablo de globalización en realidad lo que quiero decir es universalidad de los principios anteriores todas las personas tienen estos derechos estos derechos ultra básicos con independencia de la comunidad política que integren es verdad que la comunidad política especifica en la vida concreta como se aplican esos principios pero la comunidad política no está ni legitimada para violar los derechos básicos los principios básicos de sus ciudadanos ni tampoco a violar esos derechos básicos de otros ciudadanos que no formen parte de su comunidad política por tanto el liberalismo en cierto modo defiende los derechos humanos no el documento específico de la declaración universal de derechos humanos que puede tener derechos que son totalmente liberales y otros que no lo son pero si la concepción de que los derechos son de la globalidad del género humano de la globalidad de seres humanos y que por tanto no hay derechos segmentados por fronteras al menos no derechos básicos no derechos humanos obviamente insisto la comunidad política puede pactar derechos reforzados o derechos añadidos entre sus ciudadanos y en ese sentido si yo no formo parte de tu comunidad porque no lo hemos pactado yo no tengo acceso a esos derechos porque no formo parte de ese grupo lo mismo con las religiones si yo no soy miembro de tu religión pues no tengo derecho a determinadas prebendas que a lo mejor otorgue esa religión ahora los derechos que hemos visto antes que son los mínimos indispensables que hay que respetar para todo ser humano los tienen todas las personas con independencia de la comunidad política que integren y por tanto si una comunidad política atenta contra esos derechos está atentando contra el orden social liberal entonces claro igualdad jurídica bueno cuando hablamos por ejemplo de restricciones migratorias pues aquí a veces la igualdad jurídica no se percibe tanto ¿no? vale, sí todas las personas somos iguales ahora tú en el lado de la frontera que has tenido la mala suerte de nacer sin poder entablar relaciones comerciales o relaciones afectivas o relaciones sociales con personas que en este otro lado de la frontera quieren entablar relaciones contigo claro yo no estoy diciendo que una persona entre en un sitio donde nadie la quiere pero es que hay gente que sí quiere esa otra persona y por tanto está legitimada a relacionarse con ella salvo que expresamente haya renunciado a esa libertad cosa que que yo sepa no hemos hecho ¿bien? esos son los 10 principios básicos del liberalismo del orden social liberal en el libro pues ya digo las dos terceras partes del libro están dedicadas a desarrollarlos a ver cuáles son sus ventajas cuáles pueden ser sus inconvenientes sus limitaciones también trato de ofrecer una panorámica histórica de cómo esos principios han sido desarrollados muchas veces de manera asistemática e incoherente pero como un archipiélago que va emergiendo y al final terminas viendo toda la continuidad del continente han sido desarrollados por la tradición liberal y desde Locke hasta la actualidad podréis encontrar muchas citas y muchas referencias a obras históricas que han marcado el liberalismo para definir estos principios y el último tercio del libro lo que intento es aplicar estos principios para enjuiciar tanto ideologías o filosofías políticas rivales del liberalismo alternativas que se venden como mejores o como superiores o como preferibles al liberalismo socialismo socialdemocracia utilitarismo conservadurismo nacionalismo republicanismo bien muchos ismos y ver cuáles son las carencias que tienen y por qué en algunos puntos básicos son incompatibles con el liberalismo y luego ya el último capítulo del libro está dedicado y a lo mejor no sé si es lo que más os motivará el interés o no pero digo a lo mejor es parte de lo que podemos debatir a partir de ahora cómo estos principios se aplican a entender muchas de las problemáticas que hoy en día visibilizamos como pues bueno algunos de los que ha comentado Rouget prostitución inmigración libertad de drogas gestación subrogada restricciones a determinada al acceso a determinadas profesiones controles de determinados precios proteccionismo aborto etcétera es decir una pluralidad de temas que en cierto modo y especialmente por desgracia durante estos días que tan largos se nos hacen a muchos de permanente campaña electoral pues están continuamente sobre la mesa pues creo que son es un momento adecuado justamente para rescatar estos principios y darles en la cabeza a todos aquellos que están bueno en última instancia defendiendo posturas frontalmente antiliberales en cada uno de estos puntos y hacerles ver cómo al defender determinadas posturas no están respetando en última instancia la libertad de cada una de las personas sino que están imponiendo a todos los demás su particular cosmovisión del mundo que puede ser muy legítima pero para que la vivan ellos no para que se la impongan a los demás muchas gracias muchísimas gracias que está aquí con lo cual esperad a recibir el micrófono porque se está grabando y si no esperáis a recibir el micrófono luego no se oye con lo cual si levantáis la mano los que queráis a preguntar os iremos pasando el micrófono bueno eso excede en mucho mi capacidad intelectual básicamente porque no tengo formación en ciencia política aplicada y mucho menos soy especialista en China lo que pasa que bueno por dar una valoración o una contextualización China claramente no es una democracia pero tampoco es una sociedad ni lejana ni remotamente liberal ahora bien desde Mao creo que es obvio que el país ha ido reconociendo tímidamente algunas libertades es decir no es tan antiliberal como lo era en los tiempos de Mao incluso para los extranjeros con buenas conexiones puede ser muchísimo más libre a lo mejor que determinadas sociedades occidentales y es esa pequeña apertura institucional lo que ha permitido también al integrar China en los flujos comerciales internacionales que haya tenido un desarrollo tan formidable ahora claro la teoría que muchos sostenían es conforme China se vaya desarrollando China irá avanzando hacia la democracia y creo que esa visión es una visión un tanto naif de lo que ha sucedido en Occidente porque es verdad que en Occidente liberalismo y posteriormente democracia fueron de la mano y en la medida en que liberalismo y democracia permitieron una apertura institucional hubo desarrollo económico ahora si una sociedad civil tutelada desde el Estado mercantilista muy mercantilista y con tintes si lo queréis incluso fascistoides pueda proporcionar un cierto bienestar creciente a la población esa población no tiene por qué tener incentivos muy fuertes a querer rebelarse contra el poder político y reclamar una ampliación de las libertades a otras esferas que no sean estrictamente económicas por tanto ese determinismo de la prosperidad traerá la libertad en todos los frentes creo que es un determinismo ya digo un poco ingenuo es un escenario pero no tiene por qué darse otra cuestión es qué pasará si China deja de crecer y por tanto empieza a haber una cierta tensión social también hacia las instituciones políticas y ahí muy probablemente habrá grupos de disidentes que reivindicarán la democracia como una forma para salir del estancamiento y ahí habrá un conflicto y de ese conflicto pues podría salir una democratización del país pero en todo caso creo que lo fundamental en China más que la democracia sobre todo la ampliación de libertades en muchísimos campos donde no existen hola buenas tardes Juan Ramón enhorabuena por el libro muchas gracias yo te preguntaría si nos podrías arrojar algo más de luz sobre las complicaciones de los partidos de corte liberal pues en el entorno del ámbito político un poco al hilo de lo que tú comentabas el hecho de que un liberal poco dura en el poder las relaciones de poder en ese caso de las agrupaciones políticas de corte liberal muchas gracias bueno es que claro los partidos políticos que quieran ganar las elecciones los partidos políticos liberales que quieran ganar las elecciones tienen un problema básico y es que no hay liberales suficientes para que les voten con lo cual partiendo de esa premisa todo partido político que tenga una cierta inclinación liberal nunca va a sobrepasar ciertas líneas rojas aunque la gente del partido se lo crea que luego no sé si se lo cree o no pero aunque se lo creyera nunca las va a sobrepasar si quiere aspirar a tener cierto poder dentro del estado eso por un lado con lo cual es muy complicado hacer penetrar el discurso político liberal dentro de una sociedad donde los liberales no son ni mayoría ni una minoría relevante luego además uno podría decir bueno el partido no es liberal pero se van a introducir personajes liberales que van a intentar influir desde dentro para que al menos las políticas de ese partido tengan una cierta orientación liberal que es la otra alternativa no creamos un partido liberal sino que nos infiltramos en partidos no liberales el problema de esto que al final el partido absorbe devora a la personalidad si la personalidad se revela contra el partido va a ser expulsado o se va a ir él si la persona se doblega al partido pues la persona deja de ser un espíritu liberal crítico relevante entonces al final la política es una guerra no una guerra violenta o en el sentido propiamente bélico pero si es un enfrentamiento entre grupos y por tanto hay que entender que quien entra en un partido entra a someterse a un grupo a las directrices de un grupo entra como soldado quizá como cabo o como teniente pero al fin y al cabo sometido a una jerarquía y el único que en teoría puede marcar las directrices del partido que en la práctica ni eso es el capitán general y para llegar a capitán general tienes que haber cortado muchas cabezas antes y para haber cortado muchas cabezas antes tienes que haber ido escalando desde posiciones muy bajas entonces claro el que entra desde abajo diciendo no yo es que soy muy liberal y luego se va arrodillando a todos los superiores antiliberales durante 20 años para llegar al poder pues normalmente habrá terminado corrompiéndose y se habrá terminado volviendo un cínico a la hora de escalar a esa a esa posición y digo en la práctica ni siquiera el capitán general puede marcar las directrices porque claro si de verdad pensamos que el líder de un partido político tiene control pleno sobre el partido y sobre los grupos externos al partido para marcar lo que él quiera nos equivocamos es decir no sé no sé si Pablo Casado es muy liberal medio liberal nada liberal pero desde luego a la hora de mandar un mensaje tiene que tener en cuenta a todos aquellos que están comiendo del partido político y que lo han aupado ahí y tiene que medir si colocar determinados mensajes en la esfera pública va en perjuicio de las probabilidades de reelección del resto de miembros del partido o no y si va en contra se tiene que callar porque si no se calla y los otros ven peligrar su puesto le van a armar un motín y se lo van a cargar con lo cual hay una interdependencia ahí que en una sociedad no liberal tiende a hacer hacia mensajes no liberales y ahí pues eso el equilibrio intelectualmente honesto es o te largas o te quedas y te corrompes buenas tardes yo te quería preguntar sobre en aplicación de estos principios ahora en la sociedad actual que tenemos me genera a mí particularmente dudas en el gobierno limitado que habías defendido antes como en una sociedad tan grande como la nuestra se podría hacer efectivo en ese gobierno hacer efectivo el poder sobre la sociedad no sé si he entendido en los principios que has defendido el gobierno limitado pues en una sociedad como la nuestra que es grande no veo cómo se podría llevar a cabo su aplicación ese gobierno cómo podría ejercer su poder sobre el resto de la sociedad siendo este limitado a ver si no sé si te estoy interpretando correctamente pero si la idea es cómo en una sociedad tan mayoritaria tan plural un gobierno que tenga poco poder va a ser capaz de imponer el cumplimiento de las normas si estamos diciendo que no tiene poder evidentemente y en esto empieza a haber cierta literatura si una sociedad es una sociedad anárquica en el sentido tradicional del término es decir desórdenes sociales conflictos ausencia total de instituciones coordinadoras de tipo no gubernamental o tienes un gobierno fallido porque si tienes un gobierno débil en esa sociedad pues el gobierno va a fracasar o tienes un gobierno muy fuerte y por tanto no limitado aunque la limitación no se refiere tanto al poder que tenga el gobierno sino a la aplicación y al uso concreto que haga de ese poder pero es verdad que si tiene mucho poder tiene mucha facilidad para saltarse esa limitación pero bueno o tienes un gobierno muy fuerte es decir con mucha capacidad gubernamental para imponer el derecho entonces es verdad que en sociedades no pacificadas si lo queremos llamar así sociedades desordenadas donde no hay instituciones ya digo no gubernamentales que conduzcan a respetar las normas básicas no hay una buena alternativa o tienes gobiernos fallidos o gobiernos muy poderosos que probablemente en muchos aspectos no serán liberales aunque intenten utilizar ese poder para respetar determinadas libertades por ejemplo uno de los últimos libros que se ha publicado es que la libertad religiosa en gran medida se consigue imponer conforme los gobiernos se van volviendo fuertes y van teniendo capacidad para hacer respetar la libertad religiosa ahora en sociedades donde la propia sociedad civil ha interiorizado determinados valores básicos que son los que espera que el gobierno haga respetar no necesitas un gobierno muy potente para que esas normas se cumplan ¿por qué? porque tienes el respaldo de unas mayorías sociales muy amplias para conseguir que esos derechos se respeten y por eso y lo ligo un poco con la pregunta anterior creo que el trabajo no hay que hacerlo tanto desde la política al menos en el estadio actual sino desde la sociedad civil es decir hay que intentar cambiar la percepción cultural moral que tiene la sociedad de estos principios para que esos principios sean autoaplicables es decir para que yo entienda que robar esté mal o está mal y por tanto no necesite que haya un policía continuamente a mi lado para vigilarme que no robe que entienda que incumplir los contratos está mal y por tanto no necesite un alguacil cada vez que se firma un contrato y cada vez que se ejecuta un contrato e incluso si el gobierno en un momento determinado no tiene capacidad para hacer respetar normas que las mayorías entendemos básicas a la hora de eso de tolerar las libertades de otras personas que tenga apoyo popular y fuerza desde la sociedad para impulsar ese cumplimiento hola buenas tardes tenía bueno lo primero de todo muchas gracias por la conferencia y tenía un par de preguntas rápidas hasta que punto consideras el contrato de esclavitud un límite de la autonomía contractual y luego debe respetarse la propiedad privada de aquellos que heredaron de buena fe propiedad que fue adquirida violentamente vale la primera pregunta me parece interesante en el sentido de querer como testar los límites de los principios la relevancia práctica que tiene eso es una marcianada pero yo el contrato de esclavitud o de servidumbre si lo queréis lo puedo ver legítimo siempre porque en mi concepción de los contratos los contratos siempre han de tener una cláusula de salida de hecho si tú rompes si tú rompes el contrato has de reparar el daño causado entonces lo rompes y reparas el daño causado por tanto una persona que firmara un contrato de esclavitud dejaría de ser esclavo y evidentemente tendría que indemnizar si ha firmado ese contrato voluntariamente a aquel con el que lo ha suscrito porque si no le ha hecho perder el tiempo en cierto modo es decir que tú digas no mira vamos a firmar una simulación contractual no sé qué pues si no no lo firmas desde el principio pero tienes que tener la posibilidad de salir simplemente rompiendo el contrato e indemnizando la segunda pregunta sí es mucho más relevante no sólo es interesante para testar la aplicabilidad de los principios sino que tiene aplicaciones o implicaciones prácticas muy importantes yo he mencionado que la la propiedad se adquiere por ocupación pacífica o por transferencia voluntaria de propiedades pacíficamente ocupadas entre ellas la herencia la herencia es una transmisión entre de una persona muerta una persona viva pero que se suscribió la transferencia en vida de una propiedad creo que hay un tercer modo de adquisición aunque eso entraría dentro de cómo la comunidad política configura el derecho de propiedad es decir no creo que forme parte esencial del núcleo del derecho de propiedad pero sí creo que es una de sus manifestaciones que es la usucapión tú una propiedad la puedes abandonar tú puedes tener algo y abandonarlo y si lo abandonas con la voluntad de dejar de ser dueño no quiero que esto siga siendo mío eso es una cosa libre que cualquiera puede volver a ocupar y se la puede apropiar entonces el parece que estoy dando un giro pero es para contestar el abandono de cosas se puede hacer de manera tácita o no explícita yo abandono algo no digo oye que he abandonado esto y ya no me considero dueño sino lo abandonas entonces ¿cómo sabemos que algo que aparentemente no tiene dueño es algo que ha sido abandonado y que por tanto es susceptible de nueva ocupación a través de presunciones si tú has dejado de utilizar algo y yo lo adquiero y lo utilizo públicamente durante 20 años por ejemplo cabe presumir que tú lo has abandonado si no has protestado si no has dicho que esto es mío déjalo durante 20 años es decir durante un periodo de tiempo muy largo y por tanto que pasa a ser mío esa es la usucapión que es una forma de adquirir la propiedad por prescripción del derecho ante la hipótesis de que el antiguo dueño abandonó la cosa entonces la usucapión de buena fe yo creo que es una forma de adquirir la propiedad ¿esto qué significa? que al final en cierto modo todas las propiedades que tenemos hoy son fruto de un pasado violento pero yo no tengo ningún tipo de conexión con los que violentaron propiedades pasadas si yo compro una casa la compro sin preguntarme y sin saber o incluso sabiendo que esa persona que me la vende la adquirió él de buena fe y la adquirió pacíficamente otra cosa es que 20 generaciones atrás alguien robará esa casa y por tanto si yo me la quedo y nadie protesta contra ese título de propiedad durante un largo periodo de tiempo eso pasa a ser mío se consolida un nuevo derecho otra cosa y en determinados casos eso sí podría tener aplicabilidad es imaginemos que determinadas víctimas de expropiaciones no han tenido derecho a protestar entonces ahí creo que habría que perseguir el patrimonio de aquellos que le robaron y se lucraron con ese robo si yo he comprado una casa salvo que la casa tenga una vinculación emocional muy fuerte con esas personas lo lógico es que aquella persona que me la vendió a mí o que se la vendió a quien me la vendió a mí y se la robó a ellos resarza indemnice a estas personas no yo que no he obtenido ningún lucro porque yo la he vamos la he pagado y es otro que se ha quedado con mi dinero a cambio de yo quedarme en la casa claro entonces el que ha tenido una ganancia un hurto neto si lo queremos es el que la robó y es ese o el patrimonio de sus herederos el que habría que atacar siempre que el patrimonio sea también individualizable porque la responsabilidad penal no la puedes heredar entonces hay que intentar indemnizar esas víctimas porque son víctimas si han podido protestar o sea si no han podido protestar porque no se les ha dejado otra cosa es que digas no es que durante 100 años nadie ha protestado y ahora yo me considero un heredero de víctimas pasadas y protesto para que me deis una renta eso no ahora si es verdad que ha habido una situación de opresión violenta y no se ha podido reclamar ese derecho de indemnización pues sí que sí que creo que habría que considerarlo pero de nuevo estos son cuestiones que tiene que definir la comunidad política de manera muy específica y como mucho lo que podemos hacer es tratar de influir el modo en el que se definen diciendo oye que la reparación del daño es un principio liberal por tanto no te lo pases por el forro incorporalo en la legislación específica que tú desarrolles bueno Juan Ramón en primer lugar gracias también por el libro y bueno quería hacer dos preguntas rápidas en primer lugar este marco parece utópico porque si partimos de la base de que los liberales no llegan al poder o no aguantan mucho en partidos políticos ¿cómo vamos a orientarnos? o sea ¿cómo Europa para poner el ejemplo va a escapar de la sociedad democracia para acabar en un sistema que se basa en estos supuestos? eso por un lado y luego quería preguntarte hablando de políticos políticos y liberales a ver ¿qué te parecía a nivel personal los el programa económico del Partido Popular concretamente Daniel Lacalle te lo leo muy rápidamente propone reducir el IRPF hasta dejarlo por debajo del 40% impuestos sociales al 20% vacaciones fiscales para parados que decían emprender eliminación de sucesiones de relaciones actos jurídicos documentos de patrimonio y la mochila austríaca a ver si realmente esto es per campaña electoral o realmente es aplicable y que el Partido Popular va a llevarlo a cabo gracias bueno a ver yo creo insisto que puedo estar equivocado pero mi postura en esto es que hay que incidir mucho más en la batalla de las ideas y menos en la batalla política otro me dirá no, no la batalla de las ideas no sirve para nada lo importante es la política vale pero yo creo que lo que hay que intentar hacer es que estas ideas permeen en sociedad y en cierto modo han permeado en otros se está perdiendo justamente porque se está perdiendo la batalla de las ideas pero en muchos ámbitos ha permeado hace 400 años lo de la libertad religiosa era la marcianada ¿cómo vamos a respetar a otros que tengan otra religión que están diciendo que mi Dios es falso? etcétera no, no hereje, muerto hoy no hoy vemos que esto es absurdo entonces la libertad religiosa ha permeado como un principio básico pues de la misma manera pueden permear otros principios pero para eso hay que dar la batalla diariamente no solo porque hay que ganarla sino porque luego no hay que perderla es decir una vez la hayas ganado has de permanecer en esa posición porque tendrás otras ideologías que te estén intentando decir no, no la propiedad es un robo por tanto aunque tengas derecho de propiedad hay que dejar de tenerlo etcétera entonces esa amenaza siempre la vas a tener y hay que dar esa batalla intelectual de manera continua y eso es al margen de la política al final una vez hayan permeado las ideas la política será una traslación de esas ideas y yo es lo que digo siempre yo me gustaría vivir en una sociedad donde Izquierda Unida fuera un partido libertario claro ¿por qué? porque si no Izquierda Unida no existe como partido político en cuanto a si el Partido Popular aplicará su programa o no pues yo que sé es decir eso el Partido Popular sabrá desde luego los antecedentes no son muy ilusionantes al respecto yo más allá de si lo aplicarán o no que no va a depender solo de ellos eso también hay que decirlo y por tanto en cierto modo ya nos están engañando diciendo queremos hacer esto ya pero sabes que vas a tener que pactar y no queremos solo queremos bajar impuestos no recortar el gasto ya pues eso es imposible no económicamente sino que es imposible políticamente porque vas a tener que pactar con ciudadanos que no te lo va a comprar no te lo va a comprar la Unión Europea bueno creo que hay un mensaje donde bueno ya escribí al respecto donde Dani que es una persona muy liberal creo que claramente se ve como tiene que compatibilizar pues intereses ideas sensibilidades como lo queramos llamar contrapuestas precisamente por haber entrado en un partido político que es cuando dijo que no hacía falta reducir el Estado del 41% obviamente con un Estado del 41% hay mucho margen para seguir ampliando las libertades no estoy diciendo que la única misión de un liberal sea reducir el peso del Estado pero hombre es una misión fundamental de un liberal entonces que una vez dentro ya la ambición de la batalla se haya limitado tanto demuestra no queda ni no sostenga esas ideas lo que demuestra es que esas ideas dentro del PP tienen una cavidad limitada y por tanto incluso con la mejor buena fe si estás dentro para intentar influir tienes que volverte mucho menos ambicioso en lo que buscas Hola Juan Ramón yo siempre me he preguntado por qué entre liberales y libertarios siempre hay como una tendencia abstencionista cuando realmente si quieres cambiar las cosas va a tener que ser en democracia porque el movimiento liberal aquí en España yo no lo veo especialmente revolucionario entonces va a ser dentro del sistema pero siempre liberales por ejemplo tú si no me equivoco o Villanueva y esta gente que siempre decís que no votáis y casi es un casi es una miralla es un como que puedes argumentar mejor si te apartas del espectro electoral y dices que tú lo miras todo desde arriba entonces nunca he entendido porque bueno hay varios motivos lo que pasa que no sé si tenemos mucho tiempo para alargarme tanto uno es porque votar no sirve de mucho eso primero es decir tu voto y el mío no vale para nada quiero decir en una masa electoral de 20-25 millones de personas ya me dirás tú que va a decidir un voto dos tú puedes decir vale tu voto no pero si tú dices a quien vota sí vale entonces ya estamos hablando de señalización y ahí la cuestión es que es más importante señalizar yo apoyo a este partido político o este sistema no me gusta porque todas las opciones son antiliberales y por tanto me opongo al sistema ahí ya es una cuestión estratégica yo creo que tiene bastante más impacto hacer una enmienda a la totalidad hoy de la clase política existente que prestar tu apoyo intelectual a un partido político otro puede pensar que no y de hecho hay liberales que piensan que no solo votan sino que se meten en política pero mi visión es bastante antipolítica no solo por la configuración actual de los partidos políticos sino también por lo que representa y por las reglas internas de la política que a mí me asquean bastante y en tercer lugar porque aunque uno podría decir oye voy a decir qué programa es más liberal de todos al final no hay ningún programa que sea genuinamente liberal ni en mi opinión netamente liberal hay medidas que son de algunos políticos mucho más liberales que otras pero en cambio esos mismos políticos estoy pensando en Vox pueden ser radicalmente antiliberales en otras entonces primero no me gusta hacer esto de sobre todo como señalización pública de estas libertades son más importantes que las otras porque cualquier otra persona puede tener una perspectiva distinta y estará plenamente legitimado a valorar más otras libertades que son restringidas que aquellas que están ampliando y dos porque una vez dices yo creo que este es el partido más liberal que insisto ninguno lo hay porque al final son cosas que no se pueden sumar y restar al final ya te identifican con ese partido y yo creo que eso es lo peor que se puede hacer desde una perspectiva de independencia como es la mía es decir yo estoy al margen de la política para poder criticar a todos los partidos políticos y mezclarme con un determinado apoyo a un determinado partido político inmediatamente te va a contaminar de cuestiones que desarrolle ese partido político con las que tú no tienes absolutamente nada que ver parece que estás diciendo no yo soy de este equipo de fútbol y por tanto lo compro con sus virtudes y con sus defectos pues no virtudes muy poquitas y defectos muchos y por tanto vamos a criticar los defectos que tienen todos para que dejen de tenerlos o para que les suponga un coste electoral tener esos defectos Buenas tardes felicidades por el libro y mi pregunta es la siguiente ¿no crees que a medida que las sociedades avanzan evolucionan y se vuelven más complejas surgen nuevos problemas por lo tanto es natural o incluso legítimo que los gobiernos asuman más competencias? Fíjate que yo pensaba que la pregunta iba a ser conforme las sociedades se vuelvan más complejas ¿no tendría sentido que avance más el liberalismo? y mi respuesta iba a ser que sí es decir cuanto más compleja es una sociedad menos la puedes homogeneizar y menos puedes dar soluciones centralizadas y únicas para gente que requiere soluciones diversas porque plantea o tiene problemáticas diversas es decir cuando todo el mundo es católico pues puedes tener un gobierno católico y no es un gran problema ahora cuando hay 20.000 religiones dentro de un país ¿cómo vas a tener un gobierno católico o un gobierno musulmán? no tiene sentido entonces cuanto más compleja variada heterogenea es una sociedad más tienes que buscar consensos de mínimos y no de máximos ahora si la cuestión es ¿hay determinados retos digamos que incluso abarcan a toda la humanidad no sé el cambio climático etcétera que necesitan de una solución política? pues tal vez sí es decir no niego esas excepciones pero que son las excepciones es decir no me digas no pues el cambio climático vamos a crear una sociedad totalmente controlada y planificada por el Estado ¿por qué no? es decir el cambio climático es un problema muy particular que si la única forma de atacarlo es con una acción gubernamental coordinada mundial pues habrá que atacarlo así pero ya está solo para eso y restringido a eso no a cualquier otro asunto precisamente por la idea de gobierno limitado que hay un problema y que la única forma de hacerlo precisamente porque si no se hace también viola libertades de otras personas es esto pues limítese exclusivamente a hacer esto y no traspase otras áreas que no son de su competencia Hola Juan felicidades y gracias por el libro mi pregunta es si yo fuese representante de un gobierno limitado y veo que hay ciertas empresas o ciertos negocios que por su modelo de negocio causan por decirlo así una influencia o unos unos aspectos negativos sobre un determinado sobre la sociedad por ejemplo si tengo un amigo que es ludópata que no puede dejar de ir a un casino y si veo que en la sociedad eso es un problema creciente que cada vez más jóvenes van a casas de apuestas o que cada vez más jóvenes apuestan y se arruinan yo dentro de ese gobierno limitado tendría como no voy a decir derecho sino tendría a lo mejor la legitimidad de no prohibir pero sí poner ciertas limitaciones a ese tipo de negocio es decir no es lo mismo vender plazas de parking en una startup que un casino o tabaco que tiene nicotina o cualquier cosa que pueda generar una adicción y esa es mi pregunta a ver obviamente lo que he planteado es un esqueleto para permitir posibilitar mejor dicho la coexistencia la cooperación y la convivencia esto no es la panacea para todos los problemas que existen en sociedad ni muchísimo menos una sociedad liberal se puede extinguir puede desaparecer puede ser una sociedad completamente disfuncional es perfectamente factible que tengas este esqueleto institucional y que sea un caos de sociedad que la gente se odie entre sí que se insulten que estén bueno adictos a mil adicciones diversas que la natalidad sea cero y que en dos generaciones haya desaparecido la sociedad todo eso puede pasar esto no es oye la solución a todo pasa por aquí no esto es la restricción para cualquier solución que quieras plantear pasa por aquí la ludopatía es un problema sí bueno a lo mejor para otros no lo es pero vale coincido contigo en que es un problema busquemos soluciones dentro de este marco para ese problema no te saltes el marco para imponer tu solución porque si no también a lo mejor se coaligan los dueños de casinos para saltarse ese marco e imponer lo que a ellos les interesa que es lo que les dé dinero creando adicciones entonces creo que hay una tentación muy fuerte entre muchas capas de la sociedad de decir si hay un problema social me voy a asociar políticamente para darle una respuesta política oye porque no dedicas todo ese tiempo recursos esfuerzo en buscar soluciones de tipo no político desde la sociedad civil porque al final también el asociacionismo político lo puedes entender como un asociacionismo civil pero que utiliza medios inadecuados pues utiliza medios adecuados a través de ese esfuerzo y creo que asociaciones que tratan de combatir las adicciones de la sociedad ya sabemos que existen y que funcionan relativamente bien que no van a darte una solución perfecta pero es que soluciones perfectas no las vas a tener permanentemente en nada por tanto has de buscar creo las soluciones menos imperfectas que respeten esto porque si no respetas esto los problemas también son otros buenas con respecto al apartado del gobierno has señalado antes que había un problema sobre la dificultad que tenemos para limitar el gobierno ya que todo lo que había hasta ahora pues está claro que no no ha funcionado por lo que en el el marco teórico yo querría saber si no resulta más lógico hablar de más que de un gobierno limitado de la ausencia total de gobierno bueno tenía que faltaba la pregunta anarquista no a ver primero cuando yo hablo de gobierno limitado no estoy hablando necesariamente de gobierno estatal es decir el libro es plenamente compatible con el anarcocapitalismo aunque yo sea relativamente escéptico con respecto a sus posibilidades prácticas pero en la medida en que considero que el anarcocapitalismo es una rama posible del liberalismo el libro no es anti anarcocapitalista como tampoco es antiminarquista es decir los principios del libro también son compatibles con el minarquismo y creo que hago una defensa bastante razonable incluso desde un punto de vista ético del minarquismo ahora la idea está de no como no podemos limitar al gobierno rompamos el gobierno a ver lo que no se puede limitar es el poder político entonces si tú te cargas el estado eso no significa que necesariamente vaya a desaparecer el poder político de hecho el estado surge de sociedades donde no había estado por tanto la ausencia de estado no es garantía de que esa situación perdure en el tiempo y es más una crítica que creo bastante sólida al anarquismo es que duraría dos telediarios y por tanto que volvería a surgir otra entidad probablemente peor que la anterior y además con unos costes de transición brutales porque cargarte el gobierno el estado existente ya es problemático pues si encima tenemos que pasar por otro proceso de reorganización política con todas las matanzas todo el enfrentamiento toda la opresión que ello supone pues todavía peor entonces ese es un argumento muy extendido de bueno pues si no podemos limitarlo nos cargamos pero creo que no es un buen un buen argumento eso no significa insisto que el anarcapitalismo haya que desecharlo si después de un análisis político filosófico económico sociológico incluso psicológico o antropológico se llega a la conclusión de que bajo determinados equilibrios el anarcapitalismo es viable pues no digo que no haya que defenderlo pero creo que falta ese análisis y de hecho si se desarrolla ese análisis probablemente se vea que normalmente será un equilibrio muy inestable precisamente porque volverá a surgir el poder político nos queda tiempo para un par de preguntas más enhorabona ojo Ramón me siento un poco la de la cuota femenina del liberalismo aunque hay muchísimas mujeres en comparación con nuestros tiempos la verdad es que cualquiera que te conozca no se va a sorprender del contenido del libro porque son los principios de siempre que llevas tantos años proclamando escribiendo hablando en televisiones radios etc y precisamente sobre eso te quiero preguntar ¿cuáles crees tú que son las fuerzas que hacen que haya que estar permanentemente repitiendo los mismos principios y las mismas cosas de diferente manera tal vez pero porque da la sensación que es necesario es decir yo cuando leí tu libro y de que iba pensé otra vez pero me doy cuenta primero por esto luego por las manos levantadas y segundo por lo que veo en televisión por la campaña electoral y todo esto y mirando a latinoamérica también de que es que sigue haciendo falta creo que hay dos fuerzas importantes que mueven esto no quiero ser despectivo en el sentido de que los que no sean liberales tal pero la ignorancia y el interés entonces prácticamente cualquier ámbito tienes que estar refrescando continuamente el conocimiento básicamente porque la gente muere y ese conocimiento se pierde una vez ha muerto y la gente nace y no nace con conocimiento por lo tanto socialmente tiene que haber un reciclaje permanente una repetición permanente de determinadas ideas para que haya esa transmisión de ideas con lo cual aunque toda la gente fuera bien intencionada haría falta enseñar y divulgar estas o cualquier otro grupo de ideas y luego los intereses y creo que hay gente muy interesada en pervertir estos principios y utilizarlos en su favor de hecho esto es lo que proporciona es un marco bastante impersonal si tú me dices ¿quién sale ganando con esto? si nos ponemos detrás del velo de la ignorancia rossiano ¿quién sale ganando con esto? pues realmente nadie porque todos tienen las mismas reglas de juego y desarrollan sus vidas de manera voluntaria junto con otros y autónoma entonces en principio nadie sale ganando con esto pero claro si tú quieres instrumentar las instituciones para parasitar a otros esto lo tienes que pervertir y evidentemente lo que no puedes decir es oye que lo estoy pervertiendo para salir yo beneficiado lo que tienes que decir es no es que todo esto todas estas reglas no funcionan bien y por tanto hace falta otro conjunto de reglas que casualmente son las que me privilegian a mí pero no es por esto es porque es el bien común lo que nos lleva a ello y claro estas ideas también entran en la esfera pública la contaminan entran en debate con las otras y por tanto hay que debatir con ellas para decirles no y destapar qué hay detrás de ellas si tenemos tiempo para una última pregunta enhorabuena Juan Ramón eres un crack eso es subjetivo como todo tengo solo dos preguntas una es simplemente qué funciones crees que son fundamentales que tenga el gobierno en el marco que propones hablo de funciones como educación defensa no lo sé y otra qué proyectos tienes preparado o dónde vas a hacer foco en los próximos años Funciones yo siempre digo las mínimas e indispensables esto es en parte indeterminado porque cuáles son las indispensables claro está pero con esto qué mensaje quiero transmitir que si intelectualmente o empíricamente llegamos a la conclusión de que una función que hoy desempeña el gobierno no necesita desempeñarse enseñarle al gobierno ese gobierno tiene que salir de ahí es decir el gobierno se tiene que dedicar a aquello que no pueda desempeñar el sector privado y que además haya un interés en el sector privado en que sea desarrollado porque bueno a lo mejor el sector privado no desarrolla algo porque nadie lo quiere entonces el gobierno tampoco se tiene que meter ahí pero por ejemplo defensa todos queremos que nuestras vidas nuestras libertades nuestras propiedades sean protegidas si alguien no lo quiere pues inmediatamente sería esclavizado o sus propiedades pues las regalaría entonces todo el mundo más o menos queremos protección frente a ataques a nuestros derechos la cuestión es ¿esa protección la puede proporcionar alguien que no sea el Estado? no está tan claro porque hay un problema de bienes públicos muy fuerte ahí entonces si ese problema de bienes públicos no se puede solucionar en el caso de la defensa es un problema que se soluciona en otros ámbitos pero no está claro que se solucione en el caso de la defensa el gobierno podría tener que dedicarse a esto en beneficio nuestro ahí sí que es en beneficio nuestro porque queremos esto pero no somos capaces de coordinarnos en formas digamos voluntarias para alcanzar ese fin por tanto si vemos que determinados servicios que hoy desarrolla el gobierno se pueden prestar voluntariamente sin necesidad de que lo haga el gobierno el gobierno no tiene ninguna legitimidad para dedicarse a eso qué servicios son los que sabemos que bueno pues casi todos de hecho una revolución liberal para España si también hago la cuña publicitaria en cierto modo es un análisis de eso es qué funciones que hoy desempeña el gobierno se han desempeñado históricamente o se podrían desempeñar sin necesidad de que esté el gobierno y ya no digo que se desempeñen mejor de lo que lo hace el gobierno incluso a lo mejor el gobierno lo podría hacer en algunos casos mejor pero ya por una razón de derechos individuales si más o menos el mercado lo puede hacer más o menos igual de bien que el gobierno el gobierno no está legitimado para hacerlo bien proyectos bueno eso lo tengo que hablar con el editor no si estoy trabajando en varias cosas lo que pasa que a veces no me gusta decir en que estoy trabajando porque como estoy trabajando en muchas luego me dicen oye y esto que vas a sacar bueno es que me he centrado o sea he iniciado y me estoy centrando en otras ahora mismo de todas formas estoy trabajando en varios papers más que en libros bien pero aún así también estoy trabajando en varios libros tengo un libro más o menos empezado que es algo así como la actualización de la refutación del sistema marciano de von Baber analizar el capital de Marx y criticarlo de manera bastante desmenuzada también una especie de actualización que no lo es pero bueno de una revolución liberal para España que sería analizar la teoría de los fallos de mercado y ver mecanismos generales de resolución de lo que se suelen considerar fallos de mercado sin entrar tan en detalle en sectores concretos como una revolución liberal sino más la teoría general luego tengo el famoso libro de Mises que está prácticamente escrito pero que nunca lo remato contra la teoría monetaria de Mises y alguno más que tengo empezado al final pues de aquí año y algo veremos por cual me decido para ser lanzado bien pues a buen seguro que podríamos seguir con este debate sería interesantísimo pero son las ocho y media y tenemos que poner punto final a este acto no sin antes agradeceros de nuevo por vuestra presencia y por habernos acompañado hoy aquí dar las gracias también a la Fundación Rafael del Pino y a sus responsables por habernos invitado a celebrar aquí esta presentación y como no a Juan Ramón Rayo por el libro y por su conferencia muchísimas gracias hasta la próxima gracias